Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un pequeño videoblog aquí en el cual os quiero felicitar las navidades 2014 quiero felicitaros pues tanto la noche buena de hoy, que la disfrutéis, que comáis, que bebáis con los vuestros, con vuestros amigos, familiares, colegas, novia, hijos, lo que tengáis si estáis solos y hacéis la de 5 contra el calvo, pues blanca navidad y perfecto también quiero deciros que no tengo ningún gorro de papá noel, ni ninguna movida así chunga de estas así en plan tal lo más rojo que veréis es esto, porque es del Sporting, con dos cojones, y a mi colega Arbeloa, que no pierde la sonrisa nunca y por qué no pongo gorros de papá noel, ni gilipolletes así, pues básicamente pues porque papá noel me parece una puta polla una puta mierda, una puta invención yankee, que os hicieron así, esto y papá noel hicieron hasta atrás, hasta atrás, os la metieron y entonces ahora pues papá noel y la gente, yo mola mucho porque conozco gente que dice, no, es que mola más dar los regalos a los guajes en papá noel para que jueguen con ellos tores navidades y tal, y una polla, porque luego lleguen los reyes y anden envenenados otra vez porque quieren más regalos, y es lógico, y obvio, y son guajes, siempre quieren regalos yo también quiero regalos, pero bueno, a mi como no me regalan ni clavijo, pues no pasa nada entonces bueno, el papá noel lo dejo ahí aparte, los que os guste papá noel, pues oye, que bienvenido sea vuestro retraso y los que prefiráis los reyes magos, sois unos auténticos tops y sois auténticos y genuinos españoles like a vos partiendo de esa base, pues bueno, hasta ahí dejo eso, tampoco quiero generar un conflicto entre la comunidad a ver si hoy hay aquí la comunidad del anillo y la puta virgen y la de Dios entonces bueno, básicamente eso, quería felicitaros las fiestas, la noche buena, navidad, año nuevo, reyes magos, lo que sea y quiero también deciros que no os excedáis, no os excedáis con la bebida demasiado hay que llegar solo hasta el punto en el cual te dan ganas de vomitar por tercera vez luego de ir adelante ya, parar, por favor, no queremos etílicos y también, pues bueno, agradeceros sobre todo que, un poquitín ya hablando más en serio que, oye, que somos casi mil en el canal, desde que me puse aquí a fuego en septiembre, agosto o septiembre con el FIFA 15, más o menos, pues oye, está teniendo una aceptación del canal de puta madre subimos pues casi 500 suscriptores o 500 y pico en... igual más, es que no creo, creo que tiene 370 y pico suscriptores o sea que casi 600 suscriptores en tres meses, con lo cual es la hostia, la hostia santa puta y todo lo que queráis lo cual, pues sin vosotros, obviamente, no sería posible me gustaría hacer agradecimientos personales porque tengo muchísima gente a la que le agradecer algo pues cosas puntuales o cosas muy grandes pero bueno, tampoco quiero, en plan, dar las gracias solo a unos pocos y que otros pues digan, joder, pues yo también hice algo por ti o tal o no sé qué o no sé cuánto entonces, lo hago en general, todo el mundo que me ayudó y ellos lo saben pues muchísimas gracias, tanto a los otros youtubers como a suscriptores que me ayudan que me dan ideas, que me comentan, que me piden cosas, que dan vida al canal porque un canal sin vida no es un canal, un canal en el cual solo yo hago cosas si la gente no participa, si la gente no tira de ellos, si la gente no pone sus comentarios sus likes, sus dislikes sin comentar, que también ayudan los dislikes ahí en plan, hey, te gustan, te sientes importante con dislikes entonces, bueno, pues, gracias a todos en general a lo mejor llegamos antes de 2015 a los mil suscriptores nadie lo sabe, nadie se sabe, o si llegamos, pues bueno, algo habrá que preparar por aquí alguna cosa sana que os guste ahora que estoy en vacaciones, que la verdad estoy disfrutando las vacaciones el descansar, el dormir, el madrugones mis cojones levantarme a las mil recuperar energía y para empezar con el 2015 a fuego a fueguísimo y, bueno, pues es algo que estoy hoy antes de que son ahora mismo las 5 de la tarde, más o menos y lo hago hoy porque a lo mejor mañana estoy en coma y vuelvo a gatillar mañana, porque, bueno, de hecho ayer ya tuve cena hoy vuelvo a tener cena mañana tendré comida y cena seguiré en coma, luego noche vieja luego, bueno, ya sabéis cómo va la movida que yo, bueno, me dejo un poco guiar así por lo que ven siendo las tendencias alcoholizables, ¿vale? entonces, bueno así que nada, tíos no quiero tampoco daros mucho más la chapa muchísimas gracias que disfrutéis las navidades con los vuestros y, bueno, pues nada que os traiga mucho los reyes Papá Noel no Papá Noel que os traiga, pues yo que sé un poco de volado o algo y es broma, es broma, es no, 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 por favor no os enfacéis conmigo un abrazo, gente chao